Sí, como tú dices, frustrante. Sabíamos que este partido era importante ganarlo para mantenernos en la segunda o tercera posición. No sé por qué siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando equipos que prácticamente, por decirlo de una manera, tienen un poco menos de nivel que nosotros, nosotros nos relajamos, no nos puede meter cuatro goles este equipo, no es por menospreciarlo ni mucho menos, pero sabemos que tenemos un mejor equipo en líneas generales, pero bueno, hay que aprender, hay que aprender. Estamos ya en play-offs, sabemos que estos errores en play-offs, siendo un partido, te pueden costar muchísimo, así que, bueno, aprender este error y bueno, nos jugamos mucho en Houston también, ¿no? ¿Y ahora preocupa eso precisamente pensando que en los play-offs son partidos de la inicia en directa que son cosas que no pueden pasar? Sí, claro que preocupa, siendo más el final de temporada, ¿no? Que estos errores se tendrían que corregir desde mucho antes, hay que estar más concentrados, como tú dices. Al final es un partido en los play-offs, te puedes quedar fuera por una tontería de estas, pero bueno, tenemos tiempo, tenemos todo el tiempo para, bueno, para llegar bien a los play-offs, entrenar bien, corregir estos errores y bueno, aprender, aprender que es lo más importante. ¿No has hablado con Gio y cómo te enteraste la noticia? ¿Estabas viendo el partido? Sí, sí, lo estaba viendo y fue escalofriante, sinceramente. Sé que no lo hizo intencional, a lo mejor el pollo, pero bueno, al final son cosas que pasan en el fútbol, un poco la adrenalina, lo que se juega en los dos rivales. Cierto que a lo mejor no tuvo tiempo a frenarse, tampoco no hizo nada para quitar la pierna, pero bueno, gracias a Dios Giovanni está bien, solo le tocó un poco el músculo, va a estar, por desgracia, seis semanas de baja, muy triste por él porque había vuelto otra vez de otra lesión, ha tenido mala suerte, estaba muy bien jugando cuando empezó a jugar con el equipo, pero bueno, sé que volverá más fuerte, sabe que aquí tiene todo mi apoyo, sé que la va a romper cuando vuelva a final de temporada y bueno, que esté tranquilo, que esté tranquilo, que bueno, no tiene nada que demostrar, es Giovanni y sé que lo va a hacer cuando vuelva. ¿Crees que tiene esa presión, precisamente, de demostrar? Ahora viene el tema de la lesión, ¿qué te ha dicho? ¿Cómo le haces a Susano? No, 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 demostrar no creo, sabemos el jugador que Giovanni no lleva muchos años de carrera y ha demostrado muchísimo. Sí es cierto que ahora, pues a lo mejor como no he estado jugando, es cierto que, que bueno, a lo mejor tiene que, que, que ser otra vez ese Giovanni que siempre ha sido, ¿no? Lo he estado demostrando, como te dije, al principio de temporada con el equipo, estuvo, estaba jugando muy bien y pues desgracia, otra lesión que, que ya no es culpa de él, no fue más parte, no fue culpa de él, así que, que nada, como te digo, estar tranquilo, que esté tranquilo, que se recupere bien, que es lo más importante, fue una, una lesión muy, muy grave y, y bueno, yo, yo sé que va a regresar muy, muy fuerte. ¿Ya no es tan importante cerrar la temporada bien, pensando ya en los play-offs? Porque el Galaxi no se puede dar el lujo de que le metan cuatro goles en un partido como este. Sí, como te digo, no sé qué nos pasa con, contra este tipo de, de equipos, como tú dices, no nos pueden meter cuatro goles, eh, ni en la PlayStation, eh, sí, no, eso es la verdad, sabemos que tenemos un mejor equipo, eh, pero bueno, son pequeños detalles que al final, son detalles de, de equipos de segunda, de tercera división, o sea, yo nunca he visto partidos que cada vez tengamos que meter tres, nos metan cuatro, nos metan cuatro, nos metan cinco, es, no es normal, no es normal, pero como te digo, todavía estamos a tiempo de, bueno, de corregir esos errores, eh, tenemos todos más tres, cuatro semanas para, bueno, para aquí en los play-offs, o bueno, dos, dos o tres semanas, no sé muy bien el tiempo, pero, pero sí, estar tranquilos, estar tranquilos y, y llegar bien, hay que acabar bien la temporada, con confianza, que, que bueno, es muy importante. Pero es importante que tienen el futuro, su futuro a sus propias manos, no dependen de otros resultados, ustedes pueden, eh, pueden seguir ese juego en casa, en play-offs. Sí, sí, claro, al final dependemos de nosotros. Sí, es cierto que, bueno, ahora, nos hubiera gustado estar en segundo, terceros lugares, al final no creo que dependamos de nosotros, eh, tienen que haber resultados negativos para los otros equipos, pero bueno, ojalá se pueda el hecho de que el primer partido lo podamos jugar en casa, yo creo que es muy importante el hecho de jugar en casa, porque aquí nos hacemos mucho más fuertes, sabemos que jugar fuera, en todos los campos es, es complicado y más en play-offs. John, a pesar de la derrota, ¿qué hizo bien el equipo? Que nunca bajó los brazos, yo creo, ¿no? Al final, lo intentamos al final, empatamos el partido, y al final, una jugada al último minuto, que, que bueno, nos costó la, la, la derrota, pero bueno, yo siempre veo un equipo que tiene hambre, que siempre, bueno, intenta atacar, ser el dueño del partido, pero como te digo, al final, estos partidos se pierden en pequeños detalles. ¿Cómo sentiste tan físicamente de cara al exterior? ¿Cómo, perdón? Físicamente, ¿cómo se siente? Bien, muy bien, muy bien, yo creo que el equipo está muy bien, es cierto que al final de temporada, te cuesta un poquito más, ¿no? Ya llevas muchos partidos encima, pero bueno, el equipo está muy bien, yo creo que hoy se demostró que hasta el último minuto estuvimos corriendo, estuvimos intentándolo, yo creo que es muy importante, ¿no? Los entrenadores, el profe Valdecanto lo hizo muy bien durante la primera temporada, yo creo que por eso estamos muy bien ahora. ¡Gracias!